Hay un detenido que luego fue dejado en libertad. Su nombre ya fue analizado aquí por Tomás Mojarro, Ovidio, porque procede de uno de los relatos más interesantes de la antigua Grecia. Luego ya hicieron una descripción de quienes hacen el estudio de las facciones de un individuo y determinan que es así o es asá. Pero hay otra curiosidad, es así, muy singular. Al ser retratado, se supone que estuvo en manos, nada más se supone, de las autoridades durante un largo lapso, porque sus fotografías aparecieron de inmediato en la investigación. Bueno, pero traía además un escapulario, se llama, un símbolo de religiosidad y de creencias muy aferradas a lo que algunas personas llaman fanatismo, que jugó un papel muy importante en la cristiada. Sí, tenía un letrero, detente va la enemiga, el corazón de Jesús está conmigo. Era el gran escapulario, defensa de los cristeros. No siempre, no siempre tenía ningún efecto positivo, pero lo que sí se dice de la foto de Ovidio, supongo que es a lo que te refieres. Ah, lo digo. Sí. Ah, pues que sufría, según la foto, de depresiones. Ah, no, yo creí que ibas a derivar en lo que está convirtiéndose ya en un negocio. No sé. Su escapulario. Claro, todos queremos que nos proteja como lo protegió a él. Sí, porque en particular ese santito que aparece en la imagen, dicen que para causas muy difíciles, para aquellos que están encerrados, los que están presos, y para escapar de situaciones extremas. No, 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 el santo niño de Tocha es para enfermedades. Es para enfermedades y accidentes, para salir de un problema de salud. Y ya se le ampliaron las virtudes. Cuando éramos niños, yo vivía en una región de alto catolicismo. Nos decían que si usábamos el escapulario y moríamos, no, si no usamos. Exacto. Directito al cielo. Ándale. Mire, entonces, perdón, narraban un caso de un niño malo, como traía escapulario, decía, si yo me muero, me voy al cielo. Pero entonces cayó al agua y el escapulario se le salió y se fue flotando. Y se fue al infierno. Entonces, evitar el agua. No todos los escapularios que han mencionado son los mismos. El de la cristiada era el sagrado corazón de Jesús. Jesús, el del niño de Atocha es para proteger de accidentes, de enfermedades. Y el de la Virgen del Carmen con su niño en brazos es el que protege de todo mal. Bueno. ¿Y de dónde? El santo niño de Atocha. De Zacatecas. Bueno, pues, en Guatemala vi yo un santo niño de Atocha muy bonito y quise comprarlo. Dije, es paisano mío. Y me dijeron, estás loco. Este es de Guatemala. El santo niño de Atocha es guatemalteco. ¿Migró? ¿Migró? Sí. Yo, para evitar algún asunto, porque todos andan empistolados y yo le tengo un santo, una santa veneración, alarma, que le dije, ándale, pues, pero no lo compré. Un santo niño de Atocha guatemalteco, pues, no me inspiran. Extranjero. El escapulario de Ovidio Guzmán se está vendiendo como pan caliente. Sí. Luego de que se hiciera conocida la imagen de Ovidio, hijo del Chapo, cuando fue capturado por fuerzas armadas, lo que llamó la atención a los que estuvieron atentos a esas transmisiones, fueron los amuletos que portaba. Se trata del escapulario con la imagen del santo niño de Atocha, lo que provocó que la imagen religiosa se vendiera y tuviera una gran demanda. Mientras tanto, se está aclarando que ya despidieron al director de una cárcel allá en Sinaloa. Es el penal de Aguaruto. Los reos que se escaparon durante los enfrentamientos entre fuerzas del orden y sicarios tomaron como rehenes a dos heladores. Amenazaron con matarlos si los custodios ubicados a la salida no veían las puertas abiertas. Los internos se agruparon hasta sumar más de 50 y bajo amenazas y al despojar a los custodios de sus armas de fuego pudieron escapar. Por lo tanto, el director del penal queda exento de culpabilidad. En teoría, pero... Hay un detalle extraño totalmente, no sé si sea cierto, que cuatro de los fugados ya regresaron por su propio pie, por su voluntad, a la cárcel. ¿Cómo pudo ser? Pues es que hay más peligro afuera que adentro. No, lo más probable es que estuvieran a punto de cumplir sus sentencias. Y si se fugan. Sí. O quienes de plano viven mejor adentro que afuera, como dice Liliana Marina. El caso es que de 51 que huyeron, dos regresaron el mismo día y se entregaron. La cifra disminuyó a 49. El sábado, otros dos también regresaron por cuenta propia. Esto es curiosísimo, de veras. Lo más falta que regresen, que regresar tres o cuatro que no habían estado en la cárcel. Que aprovechen. No, que el chapo aproveche. Y que se les vaya allá donde está en la prisión que dicen que es la más severa del mundo. Hasta para racionar el sol. Una hora de sol al día. Qué terrible. Muerte en vida. Ándale, pensar eso que es cadena perpetua. Eso es lo más doloroso para un ser humano que no deja de tener sentimientos por muy criminal que sea el delincuente sentenciado así de su futuro, sus noches, sus años que le resten. Y que aquí tiene tantos amigos y tantos que lo quieren bien. Ahí va, tantos que lo queremos bien. El caso es que actualmente son 47 los reos del penal que siguen fugitivos. Vaya, Héctor, ¿y cuánto tiempo tardará una persona en enloquecer bajo esas condiciones de prisión en las que vive el chapo? Porque no puedes mantener la congruencia mental cuando no tienes contacto con nadie, cuando estás en cuatro paredes que todas son iguales todos los días y durante todo el año y durante los próximos días. No enloquecerás. Yo creo que su principal idea es escapar de la vida. Están buscando cómo. Algún día se hace el milagro y se van. Los otros yo creo que también encuentran más difícil la vida como prófugos que dentro de la prisión. Porque no se van a sus casas para su recámara. No, andan escondidos en callejones. Lo que usted preguntó, maestra, hay que recordar el caso del que atentó contra Díaz Ordaz y que lo metieron a aquel centro de enfermos mentales. Y que allí le hicieron su propia prisión y que solo le dieron una pelotita todo el día con la pelotita y el tiempo se vuelve terrible. Dice joven cuando él está enfermo en lugar de decir y enfermo en la noche la noche es terrible para mí y espero que salga el sol dice una frase bellísima y mide mi corazón la noche toda la noche midiendo el tiempo que se vuelve un enemigo para estas gente todo el día todos todos los días a la noche la noche se vuelve